saludos hispanos en acción aquí tenemos unos frenos de un subaro 2010 y los trajeron porque está haciendo ruido le cambiaron las pastillas hace unos meses y aquí están las pastillas viejas si ven es esa rebabita que se le ve ahí esto que se ve ahí resaltado esta es la causa del ruido porque cuando no se cambia el rotor del disco este cuando no se cambia ya ha hecho una esquinita aquí aquí ya ha profundizado y ha entrado la pastilla hacia adentro entonces está hacia una rebaba aquí y aquí estos se tornillan o se ponen nuevos déjenme les voy a explicar otra cosa también que hay que hacer como precaución tienen que quitar la tapa del depósito del líquido de frenos es este que está por acá vienen lo quitan lo dejan así porque cuando usen esta herramienta cuando usen esta herramienta están le están dando aquí para adentro el émbolo se está yendo hacia adentro y allá el depósito se está comenzando a rebalsar entonces viene que hace oposición a la presión y puede reventarse este tanto el el master cylinder break como se puede también reventar este acá porque hay oposición al retorno del de la presión del del líquido de frenos esta herramienta esta herramienta la pueden conseguir en cualquier autoparte y yo la creo que la conseguí en abro son de hace muchos años aquí lleva una ronda ni está ya se quebró pero no hay problema porque uso la uso la pastilla vieja un sorprendo viejo y lo pongo del lado contrario donde va el metal y ya ahí ya le puedo dar otra de las cosas también que le estaba aplicando al inicio de esta rebaba que les hace ahí es que no no quiere enfocar bien la cámara y esta es una nueva cámara ahí está bien hasta la vuelta y quiero mostrarles bien para que se den cuenta ustedes cuál es lo que estoy hablando de eso que se ve levantado esto que se ve donde está mi uña este esto es lo que provoca hacer el ruido entonces yo con el tiempo de estar trabajando descubrí y me di cuenta en otros este mecánicos ya personas este con muchos años de trabajar en la mecánica que cuando el dueño no lleva los discos nuevos o simplemente no tenemos una máquina para atornillar los discos lo que hacemos es esto es lo siguiente está este le cortamos la orillita que si se alcanza a ver también de los dos lados este va a correr aquí ve aquí déjenme vamos a usar la otra que es la que corresponde a este lado aquí si se dan cuenta este espacio que está aquí entre mi uña ese es el que estamos evitando a que roce y el carro ya no va a hacer ruido cuando prende se va a ir este acomodando con el tiempo y se quita el ruido ya esté arreglado varios vehículos que me han traído así con ruidos dice un señor me dice dice que le cambié las pastillas a mi carro son nuevas dice y este y hacen ruidos creo que sea la calidad de las pastillas y le digo yo necesito que me lo deje para que yo lo revise y me dice cuánto me cobraría déjenme ver primero y yo le llamo para avisarle y luego sabe que ya cuando revise le llamo y le digo sabe que le voy a cobrar lo normal de hacer los frenos ok está bien hágamelo y va a poner nuevas pastillas o qué va a hacer no luego ya le voy a mostrar cuando se venga y ya cuando regreso el señor dejé una llanta quitada y le muestro así como les estaba mostrando al principio del espacio que se hace aquí y ya le pongo la llanta y el señor va y lo maneja y dice oiga no hace nada de ruido ni chido ni nada le dijo ya le mostré que fue lo que le hice cuando usted no le vaya a cambiar los discos o no le va a tornear los discos usted tiene que cortarle la orillita porque ya se hizo este una rebaba ahí a la a la presión de las pastillas cuando usted frena se va metiendo se va metiendo y comienza a hacer ese ese como canal y entonces cuando usted le pone las las pastillas nuevas las pastillas nuevas tienen la orilla completa y vienen y topan y ese es el chido que hace bueno este es un tip algo que yo aprendí de otros mecánicos y que si funciona este es un subaro forester all will dry bajarla con las cuatro llantas ya que estamos en el estado de colorado en donde neva mucho y bueno en la época de nieve y este y se necesita tracción en las cuatro llantas es un bonito carro que pues que aquí en este estado se necesita por la tracción en las cuatro llantas este también tiene otro problema está este tirando aceite allá abajo me dijeron que le cambiara el pan el depósito del aceite pero ya desarme ahí no es no es el problema ya les dije a ellos y me dicen que mejor lo deje así porque el liqueo que tiene viene de las cabezas estos subaros son son muy delicados de cuando tiene un pequeño calentamiento y el dueño no se da cuenta que le está calentando supongamos que van a su vida y él no va viendo la temperatura y va acelerando le es posible que el motor vaya calentando por porque el ventilador no prendió porque no le ha cambiado el anticongelante o porque el radiador está muy sucio ya que en algunos lugares hace mucho polvo y se va acumulando la sociedad ahí en las rejillas del radiador y es cuando calientan los vehículos entonces viene que los ventiladores prenden usted llega a su destino pero ya el carro ya ha tenido un calentamiento precalentamiento que no no se convirtió en un calentamiento completo entonces como las cabezas son de aluminio se tuerce un poquito porque es este están el material está hecho a una temperatura y cuando sucede eso se se dobla poquito y queda libre el empaque en algunos lugares o bien tira antifreezer o bien tira aceite en este caso está tirando aceite por eso este estos vehículos son muy delicados en ese aspecto yo por mi parte yo no no tendría un subar yo prefiero mitsubishi prefiero for pero toyota nissan hasta hasta touch touch es muy bueno también el problema con los vehículos a veces es de que las personas manejan y manejan y manejan y no le ponen atención nada si está calentando este se prendió en una luz de los frenos cualquier cosa cualquier cosa puede fallar por eso yo recomiendo que cuando hagan un viaje largo es mejor que se rente en un vehículo porque los vehículos que rentan en la las compañías son semi nuevos son carros que tienen poco millaje y este y de preferencia no agarren un subar de preferencia agarren otra clase de carro este un toyota un isan si de casualidad se lo pueden rentar también el foro es muy bueno lo que sucede es de que el mantenimiento y el cuidado de del vehículo lo más que todo el mantenimiento así que ya les dejé esa ese tipo se me había olvidado desde hace tiempo mostrarles cómo cómo es que hago yo cuando no me traen las los discos nuevos o no se van a tornear los discos miren aquí la diferencia miren cómo se ve la orillita se ve en ese canal que está ahí es ellos se lo dicen le corte la orillita a los dos de un lado y del otro lado está y ya con eso no va a ser ruido quiero invitarlos también a que se suscriban si son nuevos y viendo esta clase de vídeos de mecánica si tienen alguna duda o tienen este alguna consulta pueden escribirme pueden este comentar qué les parece si necesitan alguna información esa herramienta que está aquí esta herramienta la pueden conseguir en cualquier autoparte y hacen esto esta cosa no estén agarrando otra herramienta que no sea adecuada porque dañan dañan este las partes y después se tienen problemas peores si les gusta el vídeo pueden darle me gusta y si se suscriben al canal no se les olvide accionar la campanita o tocar la campanita para que lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos por allá está la bandera de este hermoso país ondeando les cuento que ha habido mucho viento está frío todavía este no nos entra el el calor el verano y a los árboles comenzaron a echar sus hojitas este todavía no se está mero feo eh a no se ya está echando ese ya casi ya este de un árbol de de manzana es una manzanita pequeñita así que los motivo a que comenten a que me pregunten a que me digan lo que ustedes piensan que creen que está bien lo que estoy haciendo o lo estoy haciendo mal yo nunca dejaré de aprender siempre estoy dispuesto a aprender de los demás y si pueden aprender algo de mí pues hagan lo bueno y no lo malo así que les dejo ese tip para que ustedes puedan aplicarlo en sus vehículos y puedan este arreglar esos ruidos que a veces repentinamente comienzan en los carros porque se le cambiaron las pastillas o las balatas como les dicen y no le hicieron ese cortecito porque no le cambiaron los discos o no los tornean lo mejor es tornearlos o ponerles nuevos eso es lo mejor pero en caso de que no hay estas dos opciones la tercera es para poder seguir manejando el vehículo ya que hace el mismo frenado los dejamos para el siguiente vídeo hasta luego